En esta oportunidad quiero contarte que Saruja y su copy trading ataca de nuevo Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video Pues estaremos analizando la operativa que el nuevo y renovado Saruja está llevando a cabo Una vez más te doy las gracias si haces parte de mi comunidad de YouTube Y si no te invito a que te suscribas, recuerda que es completamente gratis Adicionalmente si también quieres agregarte a mis otras redes sociales Sería muy interesante, las encuentras aquí en la parte superior derecha Y muy importante sería que estuvieras en nuestro canal de noticias de Telegram Pues por allí comparto información de manera mucho más frecuente También en la descripción de mis videos encuentras lo que es mi contacto personalizado También en Telegram por si de pronto deseas preguntarme o sugerirme algo Te invito a que te pegues una pasadita por nuestras listas recomendadas Últimos videos subidos y videos más populares donde siempre vas a encontrar Diferente contenido de gran utilidad para ti Por favor ten presente que nosotros no somos asesores ni consejos financieros Y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal Pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo Recuerda de click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos Bueno, muy bien, una vez más me encuentro acá en mi broker favorito Que es RoboForest Justamente pues por la relación que llevo con ellos ya de tantos años Y que obviamente nunca me han fallado hasta el día de hoy Y obviamente eso genera una confianza de mi parte hacia ellos Vamos a estar hablando entonces nuevamente de Saruja Que vuelve a contraatacar Esta vez pues su estrategia fue simplemente no cobrar comisiones Para obviamente volver a enganchar nuevamente a la comunidad Claramente ya de entrada observamos pues ya digamos factores no muy positivos Y vamos a estarlos analizando a lo largo digamos de este video Vamos a entrar directamente aquí a su nuevo copy trading Donde como les digo pues la novedad es que no está cobrando comisiones Y claramente pues es lo que ha dicho digamos en su post Que por cierto se los voy a compartir Porque es interesante pues que tengamos toda la información de primera mano Ya que pues de eso se trata pues estos videos, cierto De ir generando digamos como tal Pues esa información que está compartiendo directamente en este caso El trader en particular Bueno, muy bien, aquí lo tenemos entonces Básicamente dice queridos suscriptores Nosotros queremos compartir con ustedes nuevas actualizaciones Referente a nuestro trading plan Realmente pues no comparten nada sobre el trading plan No sé por qué lo dicen de esa manera Primero que todo Pues después de haber hecho una comprensiva revisión De nuestro Esper Advisor Para los que no sepan qué es un Esper Advisor Básicamente es un bot O es básicamente una codificación Que se hace para MetaTrader 4 Para programar alguna funcionalidad Como puede ser un bot Como puede ser un indicador Como puede ser digamos algo en particular Pues relacionado obviamente con el trading Bien Básicamente han reescrito lo que es entonces el Esper Advisor O sea su bot Y que ya ha sido completado O sea eso les tomó mejor dicho Cuestión de pocos días Fueron remostros programando este bot Y ya lo tienen listo Saruja Esper Advisor Recuerden que la sigla de Perdón como sigla significa Esper Advisor Podría trabajar con configuraciones optimizadas Ojo, configuraciones optimizadas Obviamente intentando capturar lo que son buenas oportunidades Y intentando evitar o evadir falsas señales Segundo, tenemos un trading plan de cero comisiones Como dicen acá Ellos lograron con el pasado Saruja El que sabemos que es Quemó absolutamente a todo mundo Lograron un 1400% O lo que es equivalente Pues convertir en 14 veces más su capital Obviamente este 1400% Realmente no deberían decirlo Porque pues a la final lo perdieron todo Entonces tú conseguir un 1400% Y volverlo cero Pues es como que no hubieras conseguido nada A mi modo de ver Ahora bien Si ellos hubieran sido inteligentes Y hubieran guardado por lo menos la mitad O algún porcentaje Pues si lo podrían aquí digamos como Se podrían vanagloriar de ello Pero lograrlo y perderlo Pues es básicamente como no tenerlo No sé qué opinan ustedes Bueno Dicen que esto lo lograron Para mucha cantidad de suscriptores Lo cual pues yo no estoy de acuerdo Por supuesto Porque pues si quemaron a todo mundo luego Pues es como que no hubieran logrado nada Ojalá algunos suscriptores Pues hubieran utilizado nuestra herramienta Que nuevamente Te lo dejo por acá En la parte superior derecha Porque cada quien Es libre de asumir el riesgo que quiera Pero obviamente Si tú quieres Digamos controlar un poco ese riesgo Pues utilizar nuestra herramienta La cual estamos regalando Completamente gratis Para controlar por ejemplo Que no te quemen el 100% del capital Con el que tú decías participar en un copy trading Sino que te quemen un 20%, un 30%, un 40% O un 50% Como tú lo definas Pues que sea digamos Una decisión propia nuestra Y no que dejemos en las manos del maestro Pues a que queme todo el capital Como pasó con Saruja En el anterior copy trading Listo En la primera cuenta que ellos tuvieron Entonces te voy a dejar por acá Ese videito en la parte superior derecha Donde te explico Cómo te va a regalar esa herramienta Completamente gratis No te preocupes Simplemente es que veas ese video Que te lo dejo aquí En la parte superior derecha De este mismo video Y también al final del mismo Como sugerencia Muy bien ¿Qué más tenemos por acá? Ok Dice que los que se suscribieron recientemente Pues no se beneficiaron Yo diría que Pues que prácticamente casi nadie Ojalá alguien me diga Yo logré salir victorioso O que me diga Que con mi herramienta Logró salvar algo de esas ganancias La verdad sería genial Bien Por todo esto Pues digamos que tienen La apreciación Digamos de la confianza De nosotros como tal Y el soporte Han decidido ofrecer Pues básicamente Esa robuja Espera Sin ninguna comisión Para todos los que se suscriban Hasta que logren El primer 100% Es decir Cuando ellos logren duplicar Esta cuenta Que acaban de poner Con cero comisiones Ahí es cuando ya van a empezar A cobrar nuevamente Bien Tome la ventaja De este nuevo trading plan Esto no es un trading plan Como tal Simplemente es una estrategia De desarrollo Su copy trading Pero no tiene que ver Con un trading plan Aquí básicamente Pues te llevan a un lugar Donde básicamente Te dicen pues En qué consiste Venga lo abrimos rápidamente Bien Claramente Pues aquí informan Que solo trabaja En RoboForest Que Les parece que Se llama Saruja Y así llama Tan el trader En RoboForest Que no necesitas Un VPS como tal Que los trades Son autocopias Automáticamente Y bueno Y explica básicamente Le da su Su link de referido De RoboForest Para el que Lo guste usar Esto no es una obligación Por supuesto que no Recuerden que Pues mi recomendación Siempre va a ser Que ustedes se refieran Con quien Pues provea a ustedes Digamos respuestas Con quien ustedes Tengan contacto Si Si gustan hacerlo conmigo Van a encontrar mi link De referencia En la descripción del video Y también El primer comentario fijado Obviamente Siempre y cuando Pues quieran obviamente Hacerlo conmigo Porque les guste Que yo le responda Sus inquietudes Sus comentarios Y que siempre Este pues pendiente De ustedes como tal Que es lo que yo hago Cuando doy mi link De referido como tal No simplemente Alguien con el que No hay contacto Bien y básicamente Aquí pues lo que dice Es como se unen Al copy trading Que yo les he explicado Pues eso En muchos videos Por lo cual pues No hay aquí como tal Un trading plan Esto simplemente Es un tutorial De como te agregas Al copy trading De Saruja Pero no hay un trading plan Como tal Muy bien Volvamos entonces nuevamente acá Porque ya vemos Que no hay un trading plan Bien perfecto Pero dice que espera Que este plan Pues traiga beneficio Para todos los suscriptores Y que van a empezar Básicamente Eso lo hicieron El 15 de abril Que van a empezar Digamos el lunes O sea si no estoy mal El lunes 17 Creo que era 17 de abril Fue cuando empezaron Básicamente Bien eso fue todo Luego obviamente Pues nuevamente Hacen digamos Referencia a las estadísticas Que ya las vamos A mirar directamente Ganaron aquí 1.94 5.46 9.96 Pero de lo que no hablan Es de la parte Más negativa Si se dan cuenta Miren que por ningún lado Hablan de El riesgo tan brutal Que estuvo la cuenta Si se dan cuenta Si no hablan de eso Y obviamente Es importante eso Y lo que vamos a analizar aquí Muy bien Vamos entonces Directamente acá Para que veamos Entonces que fue lo que sucedió En total Ya han logrado Un 18.26% De la cuenta Iniciaron con 10.000 dólares Importante Iniciaron con 10.000 dólares Y ya han logrado Pues ganar 1.814 Que es un 18% De la cuenta Básicamente 18.26 como dice acá Han tenido Solo 4 operaciones En esta semana Que transcurrió 100% efectivas Y aquí es donde Ya entramos En el problema Y es que Saruja Sigue con la misma Funcionalidad De no utilizar Stop Loss Saruja Es alérgico Al Stop Loss En ningún momento Saruja Va a usar Stop Loss Entonces aquí es donde Ustedes Chicas y chicos Si alguno Desea agregarse A este Copy Trading Donde no les van a cobrar Comisión Tengan presente De que él No utiliza Stop Loss Entonces si tú Vas a seguir Esas mismas recomendaciones Ten por presente Que tarde o temprano Te va a quemar La cuenta Otra vez más Miren que se los estoy Advirtiendo Tarde o temprano Te va a quemar Otra vez la cuenta Porque no utiliza Stop Loss No va a usarlo Entonces Que puedes tú hacer Si te quieres arriesgar Utilizar nuestra herramienta Nuevamente Que te voy a dejar En el video Aquí en la parte Superior derecha Para que tú tomes El control Del Copy Trading Y seas tú el que definas Cuanto vas a arriesgar Listo Entonces es mi recomendación Para que no te quemen El 100% de la cuenta Ahora bien ¿Por qué les digo esto? Porque miren En solo una semana Ya tuvo en riesgo El 42% De la cuenta Es decir Arriesgo el 42% De su cuenta Y ha ganado Solamente un 18.26% Todavía está lejos De duplicar la cuenta Y ya arriesgo Un 42% Entonces esto Se basa mucho Es en que él Tenga suerte En que su entrada Única Le logre dar O las dos entradas Que haga Creo que está haciendo Dos entradas Le logre dar Digamos Beneficios Antes de quemarse Lo cual Como entra Con tanto lotaje Pues solo necesita Una mala operación Una mala entrada Que no sería a su favor Para quemar la cuenta Y miren que ya Pues así mismo Ya lo demostró En su primer semana Bien Arriesgó un 42% Para lograr Un 18.26% Bien Obviamente Pues claramente No hay stop loss Bien Los suscriptores Inicialmente Habían Había visto Llegué a ver Como 2.100 Suscriptores Habían Y parece ser Que algunos Como que utilizaban La herramienta O simplemente Tiraron la tohacha Antes de Obviamente Lograr que él cerrara Porque vieron Que básicamente Saruja no ha cambiado Nada en su trading plan Y no implementó Stop loss Que era lo que tenía Que hacer No lo hizo Como tal No implementó Stop loss Bien Entonces De esos 2.100 Que llegaron a ver Pues ya se restaron 300 Y quedan 1.800 Como tal Que dijeron No yo no voy con Saruja El hombre no aprendió Y el hombre sigue Con altísimo riesgo Y no utiliza stop loss Bien Aquí vemos obviamente Miren el riesgo Tan brutal que estuvo Aquí lo ven claramente Ustedes Y también lo vemos acá Pues en la parte En la diferencia En que entre lo que es La equidad Miren llegó a quedar De 10.000 dólares Llegó a quedar con 6.183 O 10.747 Con las ganancias Que tenía Llegó a quedar con 6.183 Y aquí vemos El flotante de Un 42.47% O lo que es lo mismo Puso en riesgo Un 42% De la cuenta Muy bien No opera Sino el oro El oro como saben Pues es un activo Muy volátil Es un activo que A veces coge Unas tendencias brutales Y que obviamente Con este tipo de operativas Simplemente es cuestión De que tarde O temprano Ojalá pues para los que Lo copien sea tarde Y ojalá que se utilicen Algún tipo de stop loss Los va a terminar quemando Bien Ha hecho solamente 4 operaciones Aquí las vemos En la primera gana 194 dólares En la segunda 557 En esta Miren Solo 38 dólares Si Y eso que con un lote Y en esta gana 1033 dólares Aguantando básicamente Estos son los precios De entrada Si Y obviamente Pues está digamos El hombre siempre Al filo del riesgo Al filo de liquidarse Básicamente Entonces tengan presente Chicas y chicos Quienes se quieran Unir a este copy trading Que es de altísimo riesgo Y que simplemente Es cuestión de tiempo Para que nuevamente Los vuelva a quemar Porque el hombre No aprendió la lección Y no utiliza Ningún tipo de stop loss Si utilizara el pronto Algún tipo de stop loss Pues de pronto Podría mejorar Sus Digamos Sus probabilidades Pero que es lo que pasa Que como entra Con tanto lotaje Al mercado Su entrada Tiene que ser Tan quirúrgica Que prácticamente No se le vaya Muchos dólares En el oro Un activo tan volátil En contra Entonces por eso Es bien complicado Y parece ser también Que el hombre Es como que alérgico A hacer compras Porque siempre que veo Son operaciones En ventas 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 Cuando claramente Pues el oro Ha estado en una tendencia Relativamente alcista Pero obviamente Sabemos que dentro De las temporadas alcistas También hay sus correcciones Etcétera Etcétera Pero básicamente Pues veo que solamente Ese bot que ellos Tienen desarrollado Es para ventas No funciona como que En compras Y básicamente A grandes rasgos Pues este digamos Como el análisis De esa ruja Donde les quiero dar Digamos como Como consejo Que tomen el control Que utilicen nuestra herramienta Nuevamente En la parte superior derecha Va a estar ese video Donde les explico Como se la regalo Para que ustedes No se dejen quemar El 100% Porque con total seguridad Les digo Que el tarde o temprano Va nuevamente A quemar la cuenta Que de pronto logre Sacar algo Etcétera Tengo digamos Dos copy tradings Realmente De este poco He hablado Este no es el Golden Air Este es otro Que tengo De este poco He hablado Donde trabajo Básicamente el Nasdaq Ahí trabajo Mucho mucho el Nasdaq Como lo digo acá En la estrategia Trabajo mucho el Nasdaq El trader como tal Pues lo tengo llamado Delasco Como decir La última esperanza Y aquí Básicamente Yo no le echo Mucha publicidad A esto ¿Por qué? Porque yo aquí Opero muy tranquilo Yo opero muy tranquilo Manejo mi propio capital Me autocopio Valga la aclaración Y aquí les muestro La cuenta Con la que me autocopio Miren que aquí lo ven Si La cuenta con la que me autocopio Esta cuenta No es nada despreciable Realmente tengo Una buena inversión Ahí Aquí lo pueden ver Si Porque esta es la cuenta Con la que me copio Pueden ver que tengo Una inversión bastante jugosa Por lo cual pues No voy a arriesgar Digamos como tal Ese capital Pero Quien quiera unirse Lo puede hacer El capital mínimo Es como dice acá Son mil dólares Es el capital mínimo Ojo No confundan este Con el Golden Air Que ahorita los voy a mostrar Sino que este es otro Lleva mucho tiempo Esta cuenta Esta cuenta pasó Por otro trader Que no era yo Si Que lastimosamente Hizo un desastre En la cuenta Se la tuve que quitar Luego yo pues He venido digamos Desarrollando mi trading En torno a lo que es Digamos Forex Y obviamente He tenido altibajos En temas de flotantes Y de dragdowns Por eso es que les doy claro Quien se quiera unir a esto Tenga presente Primero Que yo me autocopio Con buen dinero Si Aquí lo pueden ver O sea No estoy tampoco interesado En perder esta cantidad Porque es una cantidad Bastante sustancial para mi Entonces me autocopio Con buen dinero Pero quien se quiera unir No voy a tolerar Que me digan Por qué hizo esto Por qué hizo aquello Porque yo aquí Combino diferentes cosas Combino bots De trading algorítmico Y combino también Trades manual Si Entonces para que tengan Claro eso Está ahí Está pública Ha estado siempre ahí Y siempre pública Pero para que tengan presente eso Obviamente He venido manejando O intentando controlar Que es la parte más importante Para mi El tema El drop down De hecho Desde noviembre Lo he controlado Bastante bien Se los quiero mostrar Creo que desde noviembre 4 Hasta la fecha Aquí Y aquí en adelante Si Que es cuando ya empecé Como digamos A mejorar Digamos Todo lo que tiene que ver Con la gestión de riesgo Miren como he venido Controlando de bien Lo que es el El drop down Si A que no sobrepase El 20% Ese digamos El control Que tengo aquí Como tal Miren que Desde aquí en adelante A excepción de esto O sea Por eso les hablo Desde el 4 Perdón No era el 4 Desde el 17 de noviembre Miren como mi drop down No ha superado Lo que es ese 20% Y eso es lo que me interesa Mantenerlo así tranquilo Porque Nuevamente les digo Me copio Me autocopio Con buen dinero Entonces por ello Me interesa mantener La cuenta sana Pero Quiero reiterar mucho Es que No voy a tolerar Que alguien me diga ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? No Tradeo más que todo Lo que es el El Nasdaq Es lo que más tradeo Pero puedo hacer Entradas también En diferentes activos Para que lo tengan presente Aquí las pueden ver Estas son las entradas De la cuenta maestra No de esta cuenta Por supuesto Y también pueden ver Les voy a mostrar Aquí también el historial Este es el historial Que tiene digamos Mi cuenta ¿Sí? Esta cuenta está en Bitcoins Con la que me copio Y el tipo de cuenta Con el que se pueden unir Es tipo SN SN es con la que les recomiendo SN No CN No confundan con las centavos Para el que se quiera unir Como tal Listo Bien Aquí ven las operaciones Estas operaciones mías Esto es lo que he ganado Esto está en mi Bitcoins Básicamente he ganado Cuando me uní con esta cuenta Ahora más o menos Aquí está desde febrero Miren Primero de febrero He ganado como un 20% En la copiadora 20% Es decir Yo arranqué aquí Como con 83% Si no estoy mal Con 83% Y he ganado Estos 16 de más Casi llegando ya digamos A la unidad completa Hablando de BTC Entonces para que Tengan presente esto El que se quiera unir Es libre de hacerlo El que me quiera preguntar En Telegram Perfecto Pero todo referente A como me uno A todo lo que tenga que ver Con RoboForce Y no a la operativa en sí ¿Sí? No a la operativa en sí Si no se quiere unir No hay ningún problema Yo me autocopio con buen dinero Y me está yendo bastante bien Y estoy muy contento Con los resultados Ahora bien La cuenta en general En general Ojo No con la que me copio Porque esa la uní Más recientemente Como les acabo de mostrar Cuando ya digamos Establecí más o menos Un riesgo que me sienta cómodo La cuenta en general La maestra Ya va casi duplicando Ya va por un 94% Realmente Yo esta cuenta Les soy honesto La cogí con 750 dólares Que fue donde me la dejó El trader Que no tuvo una gestión Que digamos que a mí me gustara Yo la cogí con 750 Y ya la llevo por 1991 Estamos hablando De que básicamente 750 Dividido 1991 Estamos hablando De que yo le he hecho A esta cuenta Perdón Me equivoqué aquí 1991 Divido 750 Estamos hablando De que yo le he hecho Un 2.6x Le he hecho a esta cuenta ¿Sí? O sea más de duplicar Casi voy llegando a triplicar Para que tengan digamos Presente pues esas cifras De cómo me ha ido a mí En particular Con la operativa Listo Pero vuelvo y les reitero Recientemente Ya logré más o menos Afinar el drag down Para que no sea superar El 20% Y ahí fue cuando Me empecé a autocopiar Yo mismo Miren que está aquí Desde febrero Desde el 1 de febrero Y obviamente Ya he hecho un 20% Que de este capital No es un dinero Nada especial Realmente es un muy buen dinero Adicionalmente A este copy También tengo pues El famoso golden EA Que también se los quiero mostrar De muy bajo riesgo Sino que la diferencia Es que este Si es completamente automatizado Yo muy poco intervengo En el más que todo Para hacer cierres Porque si quiero mantener Digamos Muy sano Lo que son las operaciones No quiero que eso Este lleno De operaciones constantemente Sino que cuando yo veo Que es un buen momento Oportuno Para cerrar Yo hago los cierres Y lo informo Por mi canal de copy trading En mi canal de copy trading En Telegram Les informo todo eso Entonces para que tengan También en cuenta Digamos eso Que yo les digo Cuando es un buen momento Por ejemplo Para poner más capital Un riesgo digamos Un poco menor Por ejemplo Aquí les muestro Miren Cuando es Es buen momento Digamos para unirse Para aumentar ratios Porque la ventaja También de este copy trading Es cual Que tú puedes definir Tu gestión de riesgo Es decir Él por defecto Es súper 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 Conservador Miren Se los muestro acá No he superado El 1.35% De drag down Esto opera Solo el oro Solo el oro Y con los moñitos Tan bruscos Que han pasado En estas últimas Dos semanas Y no ha superado El 1.35% De drag down Lo cual está espectacular Ahora Que no ha sumado mucho Por supuesto que no ¿Por qué? Porque es muy Muy conservador Sin embargo Ya va llegando al 1% Ahora bien ¿Cómo puede hacerlo Para que sume más? Pues muy sencillo Simplemente es Aumentando ratios Que eso lo expliqué En el video Del Golden EA Que también te lo voy a dejar Por aquí en la parte Superior derecha Entonces la verdad Estoy muy contento Con los resultados Que vengo teniendo Tanto en este Ultra conservador Donde simplemente Subiendo ratios Tú puedes Aumentar el riesgo Y también obviamente Pues en el otro Que es digamos Como un híbrido Entre trading algorítmico Y trading manual Donde también pues Vengo digamos También tengo Excelentes resultados También les hago La aclaración De que yo aquí Me autocopio Como con 3 o 4 cuentas Diferentes Si me mete 4 diferentes En lo que es digamos El Golden EA Si en lo que es El Golden EA Para probar también Esos diferentes niveles De riesgo Y para también digamos Saber más o menos Cómo debo establecer Las pautas De operación De este Que si es completamente Automatizado Entonces para resumir Básicamente en el video De hoy que vimos Pues hablamos de Saruja Cómo se ha venido comportando Y también les doy Como un brochazo Referente digamos A mi copy trading manual Que siempre ha estado ahí Y donde me autocopio Con una cuenta pesada Y también pues El Golden EA Que es el reciente Que les hice un video Donde me copio Como con 3 o 4 cuentas Me copio acá Donde obviamente Pues está súper conservador Para que ustedes sean Los que manejen En ese riesgo Con los ratios Que uno puede personalizar En RoboForest Bueno chicas y chicos Espero que haya sido De gran interés Y de gran digamos Gusto este video Para ustedes Déjenme en todos Sus comentarios al respecto Que como siempre Pues los valoro mucho Los leo todos Y se los responderé Y los veo en un próximo video Y me despido Como siempre Deseándoles éxitos Bendiciones Y saludos Y saludos